Buenas tardes. Buenas tardes. En un momento iniciamos. Buenas tardes. 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 Buenas tardes a todos. Espero hayan pasado un estupendo fin de semana que les haya permitido, les permita pues arrancar la semana de la mejor manera. Buenas tardes. 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 una lista en específico que solo puede elegir 1, 2, 3 o 4. También cuando quieren cubrir un cierto rango de fecha o que pueden manejar un rango de números pero ya incluye decimales o que alguna hora en específico o incluso esa validación de datos a veces me sirve o lo podemos utilizar para bloquear celdas hasta un cierto grado se puede lograr, ¿verdad? Para que no me borren información o en todo caso no me borren las fórmulas que hemos creado para poder evitar de que desconfiguren lo que es la página que hemos creado. Bueno, creo que ya está la mayoría. Vamos a pasar lista. Ahora ya les creé un link. Espero que tal vez si tenemos el espacio podamos hacer una prueba con lo que es el Office en línea o en su competencia lo que es el Google Sheet que creo que la mayoría nos estamos familiarizando con el Google Sheet ya que todos tenemos un correo de Gmail. Entonces les voy a pasar ahorita un link, por favor, les voy a pasar un link al WhatsApp web y lo van a llenar directamente desde el celular. Ahora, solo me confirman si reciben el link. Validenme si lo reciben y si pueden ingresar a él. Ese link le va a llevar hacia un formulario. Ustedes van a colocar la fecha y ahí van a colocar lo que es este. Ahorita les comparto. Van a colocar lo que es o darle clic sobre su nombre. Si en dado caso no aparece el nombre de alguien, me confirma para poderlo agregar. ¿Pudieron abrirlo? ¿No les generó problema? ¿No les generó conflicto? ¿Está bien? ¿Perdón? Bueno. Muy bien. Entonces lo va a llevar a esto. Miren, lo va a llevar a esto. Le dan clic a su nombre y le dan enviar. Sí, le van a dar enviar. Aquí les aparece un botón de enviar cuando, por ejemplo, acá, ¿verdad? Les aparece un botón enviar. Y ya con esto, miren, acá tengo la lista de las personas que están presentes en el grupo. Y, por ejemplo, el día de ahorita ya se reportó Donny, Amy, Imer, Isis, José, Elenda, Luz, Marta. Tengo siete y estamos conectados. Dos, cuatro, ocho, diez, doce, trece. Faltan por ahí algunos. Yo ya lo envié. Ok, ya me tiene que aparecer por acá. Es que lo que pasa es que no me da, o sea, no, la vista previa no me la da toda, ¿verdad? Pero acá lo podemos ver, miren. Acá lo voy a ver. Lo vamos a crear. Vamos a crear la hoja de cálculo. Y acá ya me aparecen. Ya me aparecen Marvin, Don Nelson, Amy, Luz y José Ángel. No me marcaron la fecha. Se las voy a copiar acá de una sola vez. Igual que Elenda, no me marcaron la fecha. Voy a poner obligatoria esa pregunta. Y creo que ya estamos completos. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que yo les voy a estar mandando ese link a diario. Ustedes llenan la asistencia. Como la fecha queda libre, ¿verdad? Ustedes pueden marcar la asistencia del día de ayer o el día de ahora, pero como yo ya he pasado los datos de manera diaria, no tendría ninguna, no voy a tener ningún problema, ya que si usted la marca hoy, yo agarro los datos y lo traslado al formato de la academia. Si usted la lista de ayer la quiere marcar el día de ahora, lo va a poner a hacer, pero yo ya no lo voy a registrar porque yo, como les digo, a diario voy a registrar la información. Entonces, tienen desde el inicio de la clase hasta el final de la clase para poder llenar ese formulario o en todo caso, si yo lo veo por ahí, pues lo voy a poner, ¿verdad? Pero si lo llenan un día después, ya no va, o sea, la va a poder llenar, pero ya no va a contar como asistencia. Muy bien, con esto estaríamos completos con el tema de la lista. Vamos a ver cuántos tengo por acá. Tengo 15, 15 participantes. ¿Alguien ha quedado pendiente de mandar la información? Marvin, ¿ya la mandaste? Sí, aquí está Marvin Alexander, Roxana y Wendy. Creo que Wendy nos hace falta. ¿Hanlo voy a llenar la lista, Wendy? Ya cuesta un ratito y le voy a mandar la milla. Bueno, está bien. Bueno, entonces, denle seguimiento a ese link. Vamos a presentarla. Vengan, luego yo la paso aquí directamente. Y ya solo copio IP. Bueno, trabajamos con esta parte. El objetivo de esta sesión es que ustedes utilicen la validación de datos para restringir el ingreso de, como les decía, información a las celdas, formularios o tablas que ustedes están manejando. Incluso les puede servir para poder bloquear celdas, poder bloquear lo que es rangos para que, o incluso toda la hoja para que no me puedan desconfigurar la información. Por ejemplo, cuando yo creo, decirles, por ejemplo, en este caso, yo creo una hoja donde esa hoja yo sé que me va a servir a mí como reporte y va a ser, yo no quiero que me desconfiguren esa información, yo la bloqueo y solo sirve de, como decirle, solo sirve de consulta. Si queremos hacer una modificación, tenemos que ir a las hojas anteriores o posteriores y realizar los cambios que se necesitan. ¿Cómo vamos a encontrar la hoja validación de datos? Nos vamos a ir al menú datos y acá herramientas de datos. Depende de cómo tenga usted desplegada la hoja, así la va a encontrar. A veces se minimiza en esta parte de acá, pero la va a encontrar en el submenú herramientas de datos, validación de datos. Por favor, ubíquenla y me van dando, solo le dan clic aquí en la pestañita, miren, solo lo dejan así. No la vayan a abrir todavía. Me dan el visto bueno de que ya la encontraron. Se van a datos, herramientas de datos, validación de datos. Bueno, creo que ya la lograron identificar. Entonces, acá, esta nos va a servir para poder, nos da una ventana emergente para poder comenzar a trabajar con la validación de datos. Esto nos va a permitir identificar las celdas que tienen validación de datos, o sea, que le he colocado la validación de datos porque lo puedo hacer. La validación de datos lo puedo aplicar a una celda, a un rango de celda, o a todo un libro, o a toda una hoja. Y eso nos va a permitir borrarla de manera de que no estemos, de una manera más rápida, ¿verdad? Entonces, lo primero que cuando voy a tener validación de datos es, o selecciono el rango, o la celda a la cual yo le quiero aplicar la validación de datos. Por ejemplo, si yo le doy clic acá y abro este menú, ahorita se va a aplicar toda la información solo a esta celda, porque es la única que yo tengo seleccionada. ¿Me he explicado acá preguntas? ¿Todo bien? ¿Me van siguiendo? Entonces, veamos y comencemos a interactuar. Le voy a dar clic. Bueno, una pregunta, ¿quién conocía ya esta herramienta? ¿Quién la conoce? ¿Levante la mano o el pulgar, quién ya la conocía? Siempre me he dado curiosidad a veces cuando explico las cosas, pero se me escapa. ¿Alguien ya la conocía? ¿Don Nelson, usted ya la conocía? ¿Jesse, tú ya la conocías, Amy? No. Tampoco. Quiero ver, la otra niña no ha venido. ¿Easy no ha venido? Extrañamos la inquietud de Easy, ¿verdad? Entonces, al darle clic, tenemos, se nos sale emergente esta ventana, ¿verdad? Antes de ir detallando cada situación, tenemos tres submenús, llamémoslo así, o tres pestañas. Tenemos una que se llama configuración, una que se llama mensaje de entrada y una que se llama mensaje de error. Bueno, vamos a ir destacando cada una de ellas, ¿verdad? En la configuración, es como prácticamente el corazón de esta herramienta, porque es aquí donde yo le voy a dar el criterio para el ingreso de ese dato a la celda. Ustedes van a encontrar criterios como número entero, o sea, es decir, que solamente permita números enteros, que permita números enteros y decimales, que permita una lista. Es decir, yo ya le sugiero al usuario, o ya sugieren la celda, ¿cuáles son los valores que ustedes pueden elegir? No se pueden salir de eso. Por ejemplo, si ustedes quisieran poner los códigos de un empleado, ya le dicen, vaya, mira, tenés el código 1 hasta el código 1000. No te pueden salir de esos códigos, porque si vos le pones un número que no es, me puede generar problemas en las fórmulas o en la codificación de lo que yo le he hecho al libro. Podemos darle un formato de fecha y darle un rango de fechas a elegir, por decirles algo. Por favor, ponga su número de fecha, ponga su fecha de nacimiento, siempre y cuando se encuentre entre 1979 al año 2000. Si usted está antes o después de eso, no podemos llenar ese formulario. Ya apareció Easy, miren. Luego tenemos formato de hora, luego tenemos longitud del texto, que esto a mí me indica, la longitud del texto me indica la cantidad de caracteres que debe de contener ese formulario, ese dato. Por ejemplo, digamos que ustedes quisieran, vaya, mira, vamos a trabajar solo con las iniciales de tu nombre. Usualmente la mayoría de personas tienen dos nombres y dos apellidos, ¿sí? Digámoslo así, en el caso de los hombres pueden llegar a tener hasta tres nombres y en el caso de las mujeres pueden llegar a tener el apellido de casada, o sea, pueden llegar a tener hasta tres apellidos. Pero digamos, mi formato va a ser solo cuatro caracteres. Es decir, que tú tienes que elegir como máximo cuatro caracteres, si tienes tres nombres vas a elegir solo dos y dos apellidos. Si tienes tres apellidos vas a tener dos nombres y dos apellidos. Tú elegís si pones el de casada o pones solo los de soltera. Si en dado caso solo tienes, qué sé yo, solo dos nombres y un apellido, o un nombre y un apellido, pues así se va a ir con dos nombres. Entonces eso nos permite la longitud del texto definir la máxima cantidad de caracteres que tenemos. Y el personalizado, ese personalizado, por ejemplo, es cuando ya utilizamos un poco de fórmulas que por el momento no se los puedo detallar porque no hemos tocado nada de fórmulas, digámoslo así, un poquito más complejas de las funciones básicas. Y por lo cual no quiero confundirlo, o no me quiero adelantar con los textos cuando estén en diferentes niveles. ¿Preguntas acá? ¿Todo bien? Vamos dándole, me van siguiendo con lo que vamos detallando. Por ejemplo, si yo encuentro, si yo quisiera darle un número entero, ahorita tengo seleccionado solo esta celda, ¿verdad? Tengo seleccionado solo esta celda. Por ejemplo, yo elegí un criterio que sea un número entero, vean, sea un número entero. Yo acá en datos puedo evaluar diferentes funciones lógicas, que se encuentre entre un valor mínimo y un valor máximo, que se encuentre que no esté dentro de este valor mínimo y este valor máximo, que sea igual a tal número, y así sucesivamente que sea mayor que o que sea menor que, ¿sí? Así sucesivamente puedo ir jugando. Por ejemplo, yo le voy a poner que esté entre el número uno y el número dos, ¿sí? Y le doy a aceptar. Acá en esta celda de acá, ¿verdad? Esta celda de acá. Ya le voy a poner un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, vengo y como le puse esa restricción, vean, yo le doy datos, me voy a validación de datos y identifico la celda que tiene esta validación de datos. Por ejemplo, dígito uno. Me permitió pasar. Perfecto. ¿Por qué me permitió pasar? Porque estaba entre el rango de los números que usted eligió. Perfecto. Estaba entre el rango. Probemos con una fracción. Uno punto cinco. ¿Por qué no me permite pasar? Porque le dio la opción de entero. Le dié la opción de entero, ¿verdad? Ese que se encuentra acá, número entero. Número entero solo es números cabales, como le dice, ¿verdad? Es decir, número 2.2, es decir, no puedo tener fracciones. Problema con el 2 me permitió pasar porque ya está dentro del rango, pero si yo le doy 3, ya no me permite pasar. ¿Se logró la aplicación de esta parte? Muy bien. Wendy, en el chat está el link de la asistencia para que la puedas pasar, en dado caso no lo hayas visto. Muy bien. Vamos a ver si puedo ahorrar acá. Todavía no lo puedo aplicar. Veamos. Entonces, vamos a ver nuevamente la validación de datos. Entonces, acá tengo un número entero. Si yo quisiera que este tuviera decimal, le doy clic acá. Y, por ejemplo, ahora está en un rango de 1 a 2, ¿verdad? Le puedo poner 1.5, ahora si ya me lo permite, 1.6, 1.9, 1.95, 1.99, le pongo 2, pero si yo le pongo 2.1, ya no me da la fase. Y así vamos a ir interactuando con cada uno de ellos, ¿verdad? Si yo quisiera, por decirles algo, ponerle una longitud al texto, miren, que sea igual a una longitud de 4 caracteres, por ejemplo. Le voy a poner 4 caracteres. Una longitud del texto que sea igual a 4. Entonces, yo acá solo puedo escribir, miren, voy a poner mis iniciales, Alfonso Miguel Guardado Alvarado, y si me deja pasar. Si yo le pongo, digamos, le pongo el apellido de madre a mi papá, que es quijada, ya no me deja pasar. ¿Por qué? Porque yo le he configurado a que tenga 4 caracteres. Si no solo le pongo uno, quiero ver por qué no me deja. Ah, perdón, porque no le he puesto rango, ¿verdad? Estoy diciendo específicamente que son 4 caracteres. Si yo le pongo esto, no me permite porque tengo solo 4 caracteres. Muy bien. Ya vamos a ir interactuando con cada uno de ellos. Vamos a ver también, miren, por ejemplo, imagínense que yo aquí tengo el número 1, o sea, le voy a poner este valor 1, y tengo el valor 2. Imagínense que esto fuera un formulario. Entonces, aquí estoy dando una clase de matemática, ¿verdad? Que estoy enseñándole a los niños a poder sumar, y de repente esto se lo damos a los niños, aunque no lo crean, sería bueno que ya comenzarán a trabajar con esto, y le doy acá. O estoy explicándole, estoy creando un formulario para mis compañeros. Entonces, yo le digo, mira, aquí donde dice el valor 1, vas a editar el valor. Entonces, aquí yo tengo el resultado, que es la suma de estos dos valores hasta acá. Sí, tengo un formulario donde él va a ingresar el valor 1, que puede ser, digámoslo así, el valor inicial y el valor final, y la suma de estos dos me lo va a generar acá. ¿Se comprendió esta sencilla, esta sencilla, esta sencilla formulía? Pero yo quiero, digamos que, por ejemplo, don Nelson es bien travieso, y es, escribe donde no le dicen, ¿verdad? O dar clic donde no dicen, ¿verdad? Sí, se pretende, aquí es bien travieso. Entonces, yo le digo, entonces, pensando en don Nelson, yo sé que es bien travieso y bien inquieto, le voy a dar validación de datos, me voy a ir a longitud del texto, miren, esta herramienta es, no sé, esta combinación no es que se lo den los manuales, eso lo vamos aprendiendo con la experiencia. Entonces, le digo longitud del texto, que sea igual a cero, ¿sí? Y le doy enter, ¿sí? ¿Lograron verlo? ¿Cómo le di? Longitud del texto igual, que sea igual a cero. O sea, que el carácter no tenga ningún tamaño, le doy aceptar, y entonces vengo acá y digito y le digo a don Nelson, digita su primer valor, me dice 12, y digita su segundo valor, me dice 15, 12 más 15, me da el resultado de 27. Pero vengo aquí, me dice, voy a ver esta fórmula, y de repente comienza a escribir y le doy enter, miren lo que sucede, me lo bloqueó, ¿sí? Me la bloqueó, ¿por qué? Porque está bloqueada la celda por tener cero caracteres. Entonces, usted puede bloquear, por ejemplo, puede bloquear un rango de celda, voy a cuadricular esto, por ejemplo, voy a cuadricular esto, puede bloquear un rango de celdas, ¿sí? Le da validación de datos, longitud del texto, igual a cero, le doy enter. Y vean, acá yo no puedo escribir, miren, en ningún rango de esto, le doy enter, no puedo escribir. Aquí sí puedo escribir, acá igual, acá igual. O puedo, después de que usted ha hecho toda la fórmula, ¿verdad? Ha hecho todo el formato, puedo bloquear la hoja, miren, le doy clic, aquí en la esquina entre la columna y la fila, se encuentra un rectángulo, le doy clic, eso me hace seleccionar toda la hoja, y le doy validación de datos. Le doy sí, le doy igual a cero, y miren, ahora escriba donde escriba, ya tengo bloqueado, todo el, toda la hoja. Eso me permite, también, como les digo, digamos que aquí fue el reporte de consumo, y le voy a poner acá, reporte de consumo de, este, de agua potable. Reporte mensual de consumo de agua potable, en metros cúbicos, ¿verdad? Entonces ustedes vienen y dicen, va, este reporte no quiero que me lo toquen, porque aquí viene, aquí viene a caer la tabla dinámica, o aquí viene a caer la tabla resumen con la fórmula, entonces no quiero que me lo estén tocando. Entonces ustedes sencillamente lo que hacen es bloquear el libro, ¿sí? Bloquear el libro, y ya evita que estén escribiendo por esta parte. Digamos, es decir, que puede crear las otras hojas para llenar y para poder digitar, pero este ya le queda solo a nivel de reporte. ¿Se logró ver esa parte? Muy bien, voy a terminar de explicar, y les doy para que puedan practicar. ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas? Nada, ¿verdad? Todo bien, me imagino que me van siguiendo, solo son de darle clic, este, y ubicar la situación. Muy bien, si ustedes notan, como les decía, tenemos, dentro del menú de validación de datos, tenemos mensaje de entrada y mensaje de error. Vamos a aprender cuál es la funcionalidad del mensaje de entrada. Por ejemplo, el mensaje de entrada es como el mensaje que usted le pone al usuario para ingresar los datos. O sea, es decir, como una instrucción o una indicación que al momento de darle clic o acercarse a la celda, el usuario recibe un mensaje de información. Por ejemplo, vean, aquí vamos a aprender a usar la lista también. Imagínense que yo tengo, acá tengo sus nombres, sí, tengo sus nombres, codificado con un código, ¿verdad? Un código que lo felicito por lo que mandaron, pues, felicito a Donny porque me estaba diciendo, mire, reírseme que en realidad lo he hecho bien, ¿verdad? Qué bueno que tengan esa actitud. Entonces, acá tengo sus nombres y les he codificado un código. Entonces, yo quiero llenar un formulario donde yo le pido código del empleado. Sí, y le voy a poner, digamos, le voy a poner esta condición. Entonces, yo le digo, mire, yo quiero acá en la celda, en este rango de celda, que me aparezca ya el código. O sea, que no ande pensando la persona en el código, sino que sencillamente él viene, vamos a validación de datos. El libro, la opción lista, sí, la opción lista, y acá me dice el origen de los datos, o sea, que me vaya a buscar un rango de datos donde buscar esa lista. Entonces, le doy en esta celda, en este ícono de acá, en este caso voy a buscar los datos en una hoja que se llama parametrización y selecciono lo que está aquí, miren, selecciono lo que está acá. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? ¿Me he explicado? Acá me está diciendo que él está en la hoja parametrización, por eso le pone el signo de cierre de admiración, y me pone el rango de dónde a dónde, o sea, me ubico en parametrización, y estoy de la celda C7 a la celda C23, la sintaxis. Y le doy a aceptar. Miren, cuando yo le doy a aceptar, él despliega esta pestañita de acá. Pero entonces, estamos con el mensaje de entrada, ¿verdad? Cuando yo le doy a la pestañita, él se desplaza, y ya el usuario solo puede elegir los datos que están aquí. Si yo elijo el ANDA02, aquí como no tiene el formato, ya me aparece 02, como no tiene el formato, pero lo voy a trasladar para que sea un poquito más claro. Le voy a copiar el formato, ¿sí? Y ya lo tengo como ANDA02. Entonces, acá tengo el listado, ¿verdad? Es decir, lo voy a ampliar, lo voy a ampliar. Pero mire, o sea, el usuario no es, o sea, esto sirve cuando usted se lo hace a otra persona. Usted le va a decir, vaya, mira, este, vaya, mire, hemos creado un nuevo control de asistencia. Hemos creado un formulario, ¿se acuerdan de los formularios que creábamos, verdad? Del formulario que creábamos, hemos creado un formulario, y ahora cada vez que pase en asistencia, cada empleado va a buscar su código, y eso le va a dar una marcación para que entre, ¿verdad? Digamos que se pudiera hacer solo con marcar el código. Pero mira, este, dale una instrucción al empleado para que él sepa para qué sirve este código que está acá. Entonces, usted lo puede hacer sobre el rango o sobre una celda, ¿verdad? Usualmente, digamos, lo vamos a trabajar sobre toda la celda, solo que a veces se vuelve algo molesto. Me voy a datos, le doy validación de datos, y le doy nuevamente validación, ¿verdad? Ahora, en este caso me voy a mensaje de entrada, le digo, instrucciones le voy a poner, ¿sí? Por favor, elija su código de empleado para marcar hora de entrada. Entrada, tiene un rango, tiene un total de caracteres a poder subir, entrada y de salida, punto. Si yo sigo escribiendo, miren, llega a un, llega a un, llega a un límite, tampoco tiene caracteres extensos, ¿verdad? Entonces, se ha olvidado sacar, se logró ver el mensaje de entrada, ¿cuál es la, a dónde está, y cuál es el objetivo? Dice, darle información al usuario. Le doy a aceptar, y miren, si yo le doy clic aquí, no dice nada, ¿verdad? Pero si yo le doy clic acá, acá ya me tira ese mensaje, ¿sí? Ya me dice, instrucciones, por favor, elija su código de empleado para marcar hora de entrada y hora de salida. Si yo le doy clic acá, me da otra instrucción, ¿sí? Me sigue dando la misma instrucción. A veces, solo se lo dejamos en el encabezado, porque a veces quita la visibilidad, ¿verdad? O se lo dejamos a cada uno de las celdas, dependiendo cómo sean sus, cómo sean los usuarios que usted va a trabajar, ¿verdad? Si usted cree que va a trabajar con usuarios que son bien despistados, pues se los ponen cada uno de las, de las celdas. Si usted va a trabajar con un grupo como ustedes, que son bastante listos, pues basta que se lo deje aquí arriba, porque se puede volver algo molesto, ¿verdad? Pero eso ya, como les digo, ya depende de cada quien cuando cree una información. ¿Se logró ver esa parte? ¿Me he explicado? Muy bien. Eso es en el caso de el mensaje de entrada. Acá tiene, miren, como les decía, tiene un título que es este de acá, por ejemplo, y tiene un mensaje de entrada como este. Por ejemplo, aquí me dice opción. Aquí la columna se llama opción, ¿verdad? Tal vez el título en el mensaje de entrada tuvo que haber sido opciones. Bueno, opción porque solo es singular, ¿verdad? Dígite uno para obtener el resultado del principio. O sea, digamos, aquí era para un ejemplo matemático que al darle uno le daba el resultado del principio que se estaba evaluando, ¿verdad? Ahora vamos con el mensaje de error. El mensaje de error es aquel mensaje que usted le va a dar a la persona o al usuario y le va a estar explicando por qué se equivoca. O sea, es decir, le va a dar un breve mensaje, decirle solamente puede elegir valores entre uno a cuatro y puede elegir el estilo de tener advertencia o información. Veamos acá, por ejemplo, regresemos al ejemplo que estamos trabajando. Selecciono nuevamente, digamos, el rango. Me va a preguntar si quiero trabajar por el rango. Le doy mensaje de error y aquí le voy a poner error. Y el mensaje de error es seleccione. Usted ha seleccionado datos que no están en la lista. Entonces, eso es como una, como una, ¿cómo decirles? Como una orientación de por qué él se ha equivocado o por qué ella se ha equivocado. Usted lo puede hacer. Le deja la tarea ir probando con cada una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, alguna diferencia de esto es que alguno le permite elegir y cuando le da enter le tira el error. Otros antes de darle enter ya le tiró el error. Otros no le dejan ni siquiera escribir si usted está digitando. Entonces, tiene la tarea de probar, digamos, hoy le puse con detener, ¿qué sucede? Si le doy con lo otro, ¿qué sucede? Entonces, viene, por ejemplo, le da este listado y viene alguien rebelde y dice, mira, yo no estoy aquí, soy el empleado 18. Le voy a poner 18 y le doy enter. Miren lo que dice. Usted ha seleccionado datos que no están en la lista. O sea, le tira el error, le tira la figura y le tira el mensaje acá. Usted le dice reintentar. Vuelve a reintentar y dice lo mismo. No, entonces, déle cancelar y elija uno de los datos que están acá. Probemos qué ocurre con si le ponemos el símbolo de advertencia. Siempre él quiere poner el 18. Le doy enter y miren, me tira otro menú, miren, me tira otro menú. Dice, usted ha seleccionado datos que no existen en la lista. ¿Desea continuar? Sí. Y aquí me dejó pasar. ¿Lo vieron? Me dejó pasar. A pesar de que él le había dado yo un rango de lista. ¿Se logró ver la diferencia? O sea que hay que tener cuidado cuando le ponen el mensaje de error, ¿verdad? Aquí sí me dejó pasar. ¿Sí? Aunque no esté dentro de la lista. Miren, esa es la forma de aprender Excel. Si hace la forma de aprender Excel, le doy control Z para ver. O sea, como dicen, tocando se aprende, ¿verdad? Tocando se aprende. Entonces, es lo que se llama la interacción kinestésica. Probemos ahora qué sucede con el de información. Le doy aceptar, viene el chico necio y le da 18. Y le dice, usted ha seleccionado datos que no están en la lista. Le doy aceptar. Igual lo volvió a dejar pasar. Si yo le doy aquí 19 y le doy cancelar, hoy sí me tira esta lista. Entonces, prácticamente lo que estoy diciendo para que no me den eso, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a cancelar el error? ¿Con cuál caso lo voy a dejar? ¿Con detener advertencia o información? ¿Con detener? Con detener, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que no elija un valor. Que elija exactamente los valores que están aquí. Y si no están, se le pone, incluso le puede poner aquí, miren. Le puede poner en el error. En el error le puede poner, usted ha seleccionado un dato que no está en la lista. Si necesita ayuda, hable con, ¿cómo le ponen? Con el encargado de soporte. Sí, incluso le puede poner ese mensaje. Si la persona viene y le dice 18, usted ha seleccionado datos que no están en la lista. Si necesita ayuda, hable con el encargado de soporte. Ya le pone, le dice por qué se ha equivocado y le da como una cobertura hacia dónde puede buscar ayuda. Incluso a veces nosotros ni siquiera leemos estos mensajes, ¿verdad? No leemos lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Se ha comprendido esta parte de validación de datos? Muy bien. Entonces, vámonos a la hoja de ejercicios. Y acá les he dejado, ¿cuántos ejercicios? Les he dejado cuatro ejercicios, miren. Solo les quiero hacer una recomendación. Les quiero hacer una recomendación. Voy a poner acá una tabla nueva, ¿verdad? Me voy a traer esta tabla de empleados. Me voy a traer esta tabla de empleados para acá. Y la voy a pegar. Ok, imaginemos que nosotros queremos construir esta información. Miren, aquí tengo, voy a construir esta información, por ejemplo. Me voy a adelantar un poquito con las ecuaciones. Quiero ver, índice. Es lo que quiero encontrar. Concibir el valor. Y a dónde lo va a evaluar. Y que sea cero. Miren, desde el momento que está trabajando así, como tabla 13, nombre, ¿verdad? Es porque se ha vuelto una tabla dinámica. Por eso, por tal razón, la voy a quitar que se vuelva tabla dinámica. Entonces, ¿de qué me sirve, por ejemplo, de qué me sirve, por decirles algo, el listado? Bueno, por ejemplo. Este de aquí es el formulario. Si yo borro esto, aquí, perdón, el índice sería F82. Sí, aquí, digamos, esto es para cuando ustedes ya estén en un nivel avanzado, nivel intermedio, mejor dicho. Vale, aquí tengo, aquí tengo el formulario. Miren, aquí tengo el formulario. Este es el formulario que ustedes le van a, le van a vertir. Este, o le van a, le van a proporcionar a los usuarios, ¿verdad? O es donde usted va a meter los datos. Entonces, viene usted y dice, ¿qué es lo que le quiero recomendar acá? Vamos a poner un listado, ¿sí? Yo vengo y le digo listado y selecciono la opción lista. ¿A dónde la voy a buscar la opción lista? La voy a buscar acá. Le doy Enter y le doy Enter. Pero vean algo. Acá ya me aparecen los códigos que yo necesito. Si le doy clic acá, ya de una sola vez me tira el nombre de Donnie. Si le doy clic acá, me tira el nombre de Luz. Si le doy clic acá, el nombre de Tati. Si le doy clic acá, el nombre de Yes. ¿Sí? ¿Se logró ver la funcionalidad de una lista con una fórmula? Claro, o sea, ustedes van a llegar ahorita hasta acá. Y si quieren investigar, pues, con gusto lo pueden hacer o me pueden consultar. Pero, ¿qué es lo que quiero decirles? Miren, pero si, digamos, acá no queda ningún espacio como para un campo en blanco. ¿Cómo es como un campo en blanco, ingeniero? Miren, por ejemplo, se hace lo siguiente. Voy a arrastrar esto. Y me voy a borrar esto. ¿Qué se hace? Se da a copiar. Y se da a pegar. Y borro esta parte de aquí. Corrijo el rango. Es decir, yo aquí tengo una casilla en blanco. Miren, tengo una fila o una celda en blanco. Le doy validación. Y le digo que el rango tiene que ser desde aquí hasta acá. Y le voy a aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Miren, cuando yo le doy clic aquí, ahora ya tengo una casilla en blanco como para volver a dejar en blanco esta situación. Sí, no sé si me logré explicar con lo que les quiero transmitir. En la lista anterior me aparecía completito. Y si yo le daba clic acá, la única forma que me hubiera quedado en blanco esa situación es dándole suprimir. Pero acá ya le dejo un espacio para que si no le doy clic acá, nombre, esa fila ya la llenó. Voy a pasar a ser lista, no la vuelvas a llenar. Ah, pues dejarla en blanco. Te vas acá y ya la dejas en blanco. ¿Lo lograron ver? Me expliqué con esa parte, con la lista. Solo son pequeños atributos que ustedes deben de seguir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, aquí está la indicación. Por ejemplo, dice, crear una validación de datos donde se debe cumplir la condición de tener un valor mínimo entre 1 y un máximo adecuado. No se permiten decimales. Proporcionar un mensaje de entrada y error, ¿verdad? Perdón, proporcionar un mensaje de entrada y error. Como usted va a colocar aquí la condición que le pueda dar, que solamente puede digitar entre 1 y 4, al momento que usted digita un valor acá, acá tiene una fórmula. Yo ya me encargué de bloquearla, miren, ya me encargué de bloquearla y no va a poder escribir ahí. La única forma de borrar ese dato, que yo pueda escribir datos ahí, son dos cosas que esa tiene la debilidad. Es como el talón de Aquiles de esa validación de datos con longitud igual a 0. Que es, suprimiéndola, o sea, dando de mí, miren, me borró la fórmula, o dándole copiar-pegar. Si yo le doy copiar, y tengo por ejemplo aquí 12, y le doy copiar, pegar, me borra la información. Ahí sí no me bloquea, ¿sí? Esa es la única forma de perder información cuando ahora se está bloqueando. Entonces, van a encontrar, te van a poner con la validación de datos, y con lo que les he explicado, van a cumplir este requisito, que acá solamente se puede digitar entre 1 a 4, entre 1 a 4, no 1 y 4, sino que 1, 2, 3 o 4, que no permita maximales, y le ponen un mensaje de instrucción, o indicación, o información, y un mensaje de error cuando les dé error. ¿Me he explicado con esa parte? ¿Qué función van a ocupar acá? Aparte de validación de datos, ¿cuál criterio van a ocupar? El criterio que dice de cuatro números, y decimal creo que era. ¿Cuál criterio van a ocupar de lo que está acá? Pero va a haber cumplido la condición de tener un valor entero. El entero, ¿verdad? El número entero, ¿sí? Muy bien. Luego dice, crear una validación de datos donde se debe cumplir la condición de tener un valor mínimo entre 1 y un máximo de 4, incluyendo decimales. Y vuelve, la proporción de un mensaje de entrada. Si usted pone un mínimo mínimo, por ejemplo, 1.5, y pone 7.5, me dice, el valor de X es mayor que 1.5 y menor que 7.5. Si yo pongo 7.5 y 1.5, me dice, X menor que 7.5, la inversa, ¿verdad? Y si son iguales, ya la fórmula me dice que es mayor o igual a 7.5. Miren, acá ya tengo la fórmula, la tengo bloqueada, ¿oí? Por lo cual, ustedes solo se encargarán de colocarle la validación de datos. Luego aquí dice, crear una validación de datos donde se debe cumplir la condición de elegir un código de empleado con un formato de 4 dígitos, ¿verdad? O sea, es decir, aquí van a ocupar formato condicional, formato de senda, perdón. Se van a ir a formato personalizado y acá le van a poner 4 dígitos, ¿sí? O sea, que pueda cumplir 4 dígitos. Le dan a aceptar y cuando ustedes digiten 1, o le enejan el 1, les va a aparecer 00001. El código que ustedes amarran acá, le va a tirar un nombre. Pero este es el formulario tal como se lo hice acá. Este es el formulario tal como lo hice acá. Entonces, por ejemplo, acá tengo la list a donde lo van a ir a buscar. Por ejemplo, aquí van a poner el nombre 1 y aquí le van a poner un nombre. Por ejemplo, voy a elegir Jessica. Y acá. Entonces, cuando él elija 1, miren, me ha creado esta base de acá. O sea, ustedes llenan esta base, acá le crean el formato 0000 y ponen la lista acá. Ponen la lista. Vamos a hacer un ejemplo para que, por si no me explico. Y lo llenan. Y acá van a hacer, lo van a vincular y la van a bloquear. Sí, la van a bloquear. Ahorita lo vamos a ver. Veamos el primer ejemplo. Por ejemplo, si aquí me está diciendo que ponga un rango de 1 a 4, le doy validación de datos. Le doy número entero y le digo que tiene que estar entre 1 y 4. Lo voy a aceptar, ¿verdad? Ustedes le agregan acá un mensaje de entrada y un mensaje de error. Entonces, si yo aquí pongo 5, miren, no me lo permite. Si yo pongo 0, no me lo permite. Si pongo menos 1, no me lo permite. Si pongo 1 junto a 5, no me lo permite. Si yo pongo 1, hoy sí. Lo que me están diciendo acá es que 1 es muy malo. La 2, malo. La 3, bueno. Y la 4, muy bueno. ¿Me expliqué con ese ejemplo? Vamos a hacer acá lo mismo. Miren, acá como son dos celdas, o sea, son dos columnas, yo voy a seleccionar, bueno, para que ustedes se le hagan más fácil y seleccionen todo, ¿verdad? Lo voy a seleccionar, por ejemplo, voy a seleccionar las dos columnas con un rango, ¿verdad? Un rango. Le doy validación de datos. Le doy decimal que esté entre 1 y 4. Y ahora sí. Le doy 0, no permite. Le doy 0, no permite. Le doy 1.5, si lo permite. Le doy 5, no permite. Le doy 5.5, no permite. Le doy 4, si lo permite. Porque yo le di, perdón, le di un rango de 1 a 4, ¿verdad? Acá me dice crear una condición, ¿verdad? Que yo aquí tengo una lista que yo ya la pueda elegir sobre esta tabla que está acá. Lo primero que voy a hacer es poner el nombre acá. Le doy seleccionar, clic derecho, formación. Formato de celdas, personalizado. Le pongo 1, 2, 3, 4. Y pongo los códigos, ¿verdad? 1, o lo puedo hacer como lo hizo Don Doni, miren. 2, transpongo o arraso la fórmula. Le pongo los nombres, ¿verdad? Le doy seleccionar, Isis Mejía, Tatiana, que tantito apellido es, ya se puede, eh, Pedrosa, ¿verdad? Pedrosa. Pedrosa. Este, Nelson Chávez. Ok, y lo voy llenando, ¿verdad? Creo la lista acá. Y le doy a aceptar. Y miren, acá solo voy eligiendo los nombres, ya me aparecen los resultados. Y en este caso de acá, solo lo único que les estoy diciendo es esto, miren. Hagan esto. Sí, hagan esto. Este. Sí, hagan esto. Sí, hagan esto. Y hagan esto y luego la seleccionan, le dan datos, validación de datos, validación, le dan longitud del texto igual a cero, le dan aceptar, y miren, ahora ya no puede escribir. Y ninguna de las que he seleccionado puede escribir, miren. Ahora sí se entendió, se me expliqué. Les he dejado un ejemplo de cada uno para que cuando vean el video puedan ir parte por parte, ¿verdad? Entonces comencemos a trabajar y cualquier cosa, trabajemos el primero y cualquier consulta, pues me la hacen saber. Gracias. 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 Trabajemos y cualquier consulta me confirman o me la me la hacen saber ¿Trabajamos? Gracias. 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 Vamos con el primero. Gracias. 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 muy bien veamos algo el día de mañana vamos a continuar siempre con esta función con esta herramienta podemos continuar los ejercicios que tenemos y voy a pensar en el transcurso de la tarde, tarde noche cuando esté libre un poco y les voy a dejar unos ejercicios ya pudiendo aplicar mejor el tema de validación de datos, como siempre ese ejercicio va a ser ya aplicando todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento entonces practiquen esto si gustan, si no también mañana tenemos el espacio para que vamos a dar unos 15 minutos y posiblemente nos vamos a quedar nos vamos a quedar resolviendo un ejercicio más práctico que le podamos buscar una utilidad, por ejemplo llenar una factura qué sé yo, yo voy a pensar en algo que lo podamos aplicar y podamos ampliar el conocimiento con alguna con alguna parte de esto ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario? si no nos sale el tercer ejercicio le podemos consultar en Whatsapp con gusto ¿y si el tercer ejercicio te refería a cuál? a este sí, al tercero no lo he hecho todavía pero yo creo que sí me sale al poner el número ya con la el nombre del empleado ok lo primero que tienen que hacer es ponerle formato a esto ¿verdad? sí, correcto luego digitar los nombres pueden ser nombres inventados nombres de tus compañeros o algo del estilo y de ahí solo le pones la lista acá y esta no te preocupes esto es una fórmula que tú bien no lo han visto entonces no te preocupes con tal que tú le pongas un número acá y te agarre y que sea el nombre de lo que hemos dicho de acá no habría problema ok con el ejercicio anterior ¿tienen alguna pregunta? ¿lograron resolver todo el tema de lo que los había dejado de que el tabla de relleno y hacerlo con un formato personalizado? creo que todos no iban a trabajarlo ¿verdad? sí muy bien entonces avancen con esto mañana damos otro espacio para continuar y hacemos otros ejercicios para que ustedes puedan puedan ir practicando con esta herramienta que para mí es una de las más bastante aplicativas especialmente cuando hay que bloquear información cuando ustedes les digo ya tienen una hoja de reporte ahí pueden bloquear esa hoja para que no se la vayan a desconfigurar bueno que pasen una una feliz tarde y siempre los felicito por ser bien dedicados por lo menos entregar los ejercicios sabemos que son voluntarios y que pues nuevamente pasen una feliz tarde feliz feliz tarde nos vemos gracias igual feliz tarde adiós 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 adiós